No pierdas de vista el cajón de las ilusiones, el cajón de los sustos, de ahí salió un tremendo huracán. ¡Sugarante! ¡Calceto de Páscaro! ¡Así se la lleva este calceto de Páscaro! ¡Ayúdenlo por ahí, amables amigos! ¡Ayúdenlo! ¡Eres el calceto de Páscaro, señoras y señores! ¡En un toro que reiketea! ¡En un toro que siente el rigor de la escuela! ¡En un hombre que ha hecho del cajeteo su arreglación! ¡Este es calceto de Páscaro! ¡El toro se llama huracán! ¡Y el calceto que lo trae el tremendo con las dos escuelas al cinto! ¡Este es calceto de Páscaro, simple y sencillamente! ¡En un toro que ha sentido el rigor de una escuela atletizada! ¡Ahí está el huracán! ¡Y este calceto! ¡Este calceto! ¡Así es por la delicia de la gente calipera! ¡Ahí está el salario saliendo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Lástima que se ha toquito!